El día de hoy ni yo sé por qué pasó, por qué lo estás haciendo. Yo sí sé por qué pasó, pero que lo diga, con qué historia está creciendo en mí. Esta noticia que te vengo a contar es para tomar con calma y hacernos una pregunta. ¿Qué significa para ti ser padre y madre? La respuesta es un mundo de posibilidades y perspectivas porque cada ser humano tiene un significado diferente de lo que es criar. En el entretenimiento vemos a los famosos casarse y divorciarse en un santiamén. A veces son sencillas, pero otras no y arrastran consigo a sus hijos. Con ello nos trae muchísimas polémicas y controversias en donde destaca la infidelidad o apretadas agendas. Pero hoy una persona ha salido a hablar porque decidió no callarse más. Pues a pesar de no ser la madre del hijo, al parecer no soportaba ver cómo su pareja sigue en una disputa con su anterior pareja para que lo deje ver a su hijo. Todas de seguro conocemos a la venezolana Marjorie de Sousa, una popular actriz que se hizo hueco en el mundo del entretenimiento mexicano. Ella por mucho tiempo estuvo con Julián Gil y parecía todo de rosas. Pues hasta concibieron un hijo en común, el pequeño Matías. Pero llegó Gabriel Soto y desubicó a la actriz porque se vieron envueltos en una polémica. E hizo que se quebraran sus relaciones. Lo que la actriz no sabía es que se encontraba en sus primeros meses de embarazo. Y después dio a luz a su primogénito, pero en medio de muchas críticas en donde su pareja Julián le pidió que se haga una prueba de ADN. Hecho que hizo que dieran por terminada su relación y ella fungiera como papá y mamá a la ADN. Pero no sin antes confirmar que de hecho sí es el verdadero hijo de Julián. Desde entonces la actriz ha criado a su hijo como madre soltera y lo muestra en las redes y en entrevistas. En este contexto incluso la actriz Maribel Guardia ha abogado por la mamá de Matías. Es una madre espléndida, es una mujer trabajadora, sin padre. Le han dado una imagen a veces mala que no se merece para nada. Y no pasó desapercibido para el padre de Matías, quien tiene que darle una manutención generosa para el pequeño. Pero con la dura restricción de no poder verlo para nada. Sí, se puede dar una manutención. A mí me descuentan de la ANDI, de la ANDA, de todos lados. Porque sí, la venezolana no le ha permitido en todos estos años verlo. Y si accede es bajo estricta vigilancia. Y el actor se ha incomodado ya con la situación de no poder ver a su hijo crecer y tener que conformarse con verlo en la televisión. Un duro escenario, ¿verdad? ¿Qué harías tú si fueras el actor? Esa pregunta se habrá hecho Valeria Marín, la actual pareja de Julián Gil. Y por primera vez no se quiso seguir quedando callada mientras veía las publicaciones de la modelo glorificándose y le dio un certero y crudo mensaje. Pues, como podrán leer, le ha ido con todo hacia la actriz. Porque sí, ¿quién más va a sufrir? Será el pequeño que crece sin un papá. Y tal y como posteó el actor, Marjorie le da todo al nene menos un papá. Matías, ¿sabe que no soy su papá? Historia está creciendo él. ¿Por qué evitar el encuentro? ¡Qué triste caso! Algo que Gil rectifica mucho es que de hecho Matías seguirá y seguirá creciendo hasta que un día entre al internet y pueda comprender todo lo que pasaba y callaba a su alrededor. Me gustaría empezar una historia desde el día en que yo esté con él. Cuando él sea grande que ya quizá pueda entender mucho más las cosas, yo sentarme con él ya de hombre a hombre. ¿Seguirá Marjorie con ese criterio de restricción o por la paz? Ya hará las paces con el papá de Matías. ¡Bien jugoso el chismecito! ¡Activa la campanita para ver nuestros videos! ¡Chao, Belén! ¡Gracias!